¡Sí, casi nos vamos para esta ruta! Que son los que hacen posibles todas estas cosas. Por eso necesito que nos vayamos con mucha marcha, con las manos arriba y disfrutando de lo que son no sé cuántos músicos en el escenario. Empezando a mi izquierda, con Rubén Tapuelo, a Alia Rosco, a la guitarra y a los coros. ¡Fuerte aplauso para él! ¡Alex Riquelme a la batería con su chaqueta que está más guapo que nunca! ¡Fuerte aplauso para él! A mi Iván Trompeto, que me gusta más que nadie cuando le da su toque de varita mágica. ¡Fuerte aplauso para la trompeta! ¡Fuerte aplauso para mi niño de Cádiz, que sé que hay mucha gente de Cádiz esta noche! ¡Súbenme acá! ¡Fuerte aplauso para el trompeto! A mi Alberto, al violín, a mi Milena, a la viola, que este dúo dinámico es maravilloso. Quiero más palmas para arriba, porque estos se lo merecen. Por supuesto, a mi Sergio Marqueta, al piano, a muchísimas cosas que vosotros ni os imagináis. ¡Fuerte aplauso! ¡Y también para Héctor! Para Pati, para Carlos Escape, para Carlos Técnico de Sonido, para María Valverde, para Cristian, Rubén, para David, para todos vosotros los que estáis aquí. Quiero el más fuerte de los aplausos para mis dos padres, que son los que hacen que esto sea realidad, nada más y nada menos. Y el último de los aplausos y con las que, vestida de blanco, me despido, es para vosotros. ¡Va! 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 ¡Ya, ya! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!